Los audífonos son dispositivos eléctricos que permiten la amplificación del sonido emitido y señales sonoras por medio de un emisor y cuyas vibras que emiten van en nuestros oídos. Hay de varios tamaños, colores, formas y conectividad y también se utilizan para diferentes tareas. Esta tecnología avanza a la par con el desarrollo de los smartphones, utilizando así la tecnología Bluetooth y adaptándose a los espacios en los que se utiliza. Jason González, especialista en marca, nos cuenta un poco más en qué consiste esta nueva tecnología que ayuda a anular el sonido exterior. Esta tecnología funciona a base de un sistema activo. Los audífonos traen un pequeño micrófono en cada uno de sus lados para filtrar el sonido externo. Es lo que nos permite que el audífono genera a través de su batería una onda que choca con el sonido externo y no permite que el sonido externo se filtre con lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, es una tecnología que es muy buena para clientes que necesitan aislarse y que prácticamente le permite tener un mejor nivel de concentración o de disfrutar su música sin que los sonidos ambiente intervengan en esta característica del audífono. Este tipo de dispositivos también ofrecen una experiencia de sonido adaptativo, el cual ayuda al usuario a no aislarse del ambiente en caso tal de una emergencia. Hay diferentes niveles de ambiente y, por ejemplo, si estamos en el exterior, necesitamos estar alerta a diferentes señales o avisos que pueden haber. Entonces, lo que hace el audífono es simplemente de una manera inteligente adaptarse a esos diferentes modos. Por ejemplo, que esté la persona quieta, teniendo el mejor modo de cancelación de sonido. Si la persona empieza a caminar o empieza a moverse, los audífonos detectan automáticamente este movimiento y baja un poco la sensación de cancelación de sonido para que la persona esté alerta a diferentes señales o incluso tiene un modo que es como en transporte. Entonces, detecta cuando la persona de pronto está en un movimiento que va en el transporte público y también empieza a regular el modo de cancelación de sonido para que la persona esté atenta a pitidos, alertas, a llamadas, a lo que el cliente necesita. Además de gozar de su tamaño y colectividad, también se puede ecualizar al gusto del usuario y acercar un poco más al mundo del sonido 360. Significa que actualmente la música solamente la escuchamos en modo estéreo, canal derecho y canal izquierdo. Mientras que cuando tenemos aplicaciones como Tidal o Dizer 360, podemos escuchar música en 24 canales. Significa que la experiencia de sonido es mucho mayor. Y este tipo de audífonos son compatibles con ese formato de audio, lo cual permite tener esa mayor calidad de sonido. Recuerde tener un uso moderado de todos los sistemas de audio. La exposición de sonidos altos puede alterar su capacidad de escuchar. Recuerde tener un uso moderado de todos los sistemas de audio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.